Hablar de formas no narrativas para mí es algo que es fundamental hacerlo en cualquier curso de cine, en cualquier clase que trate de cine, porque estamos acostumbrados en la sociedad actual, en cualquier país del mundo, que la gente se cree que el cine de verdad es el cine que llega a las salas comerciales los fines de semana, las películas de género, las películas narrativas, las películas de ficción, que eso es cine y que lo demás pues no saben muy bien qué es, pero no es cine, ¿no? Pues no es así, el cine tiene muchas formas y una de las formas más comúnmente utilizadas es la forma no narrativa del cine, porque es la que emplea el documental, la que emplea el cine experimental, la que emplea el cine científico, el cine educativo o el cine casero, el cine archivo. Entonces, en este tema de formas no narrativas, al que a mí me gusta mucho hacer hincapié, pues vamos a hablar de eso, de diferenciar los modos de realización cinematográfica, profundizar en el documental y, por último, ver algunas cuestiones de cine experimental o de vanguardia. En cuanto a las formas cinematográficas, pues, en grosso modo, se puede decir que existen tres grandes formas. Están la convencional, la hegemónica, la que más se conoce, ¿no? Que es la forma del cine narrativo comercial, el cine ese que llega a las salas los fines de semana con estrenos, con grandes campañas de marketing y de publicidad y con grandes presupuestos millonarios, ¿no? Está la forma de cine del documental y está la forma de cine de vanguardia o cine experimental. Cada una de estas tres formas tienen diferentes objetivos. El cine comercial se hace principalmente para contar una historia, pero el objetivo final de quienes hacen la película es principalmente no perder la inversión, porque cuesta mucho dinero hacer una película comercial. Entonces, hay grandes compañías que invierten grandes cantidades de dinero y que buscan obtener una ganancia o que buscan, por lo menos, el retorno de la inversión a través de la exhibición en salas de cine comercial o en circuito de distribución de festivales o la explotación de la película en otro tipo de soportes, otro tipo de ventanas que pueden ser el DVD, el Blu-ray, la televisión por cable, el video on demand, ¿no? Video por internet, etcétera. La otra forma, el documental, lo que pretende es ahondar o investigar o analizar de manera artística cuestiones del mundo real. Y digo que de manera artística para diferenciarlo fundamentalmente del reportaje de televisión, porque si no ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el cine de documental o el cine de no ficción con respecto a un reportaje que pasan por el Discovery Channel o por ese tipo de programas o de canales de televisión? Bueno, pues bueno, es que la televisión se construye fundamentalmente con el sentido de la inmediatez, con el sentido de que tiene que ser visto aquí y ahora por este público, por esta audiencia, ¿no?, que sigue mi canal. Y el documental, pues no, el documental tiene un sentido de permanencia mayor, un sentido de perdurabilidad, ¿no?, que se hace ahorita, pero no se hace pensando específicamente en el público de ahorita, sino para que trascienda y para que vaya la posteridad, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias del cine de documental con respecto a la no ficción en la televisión, ¿no? Y también la calidad artística, ¿no?, de los productos documentales que se hacen para cine o que se hacían para cine, pues dista muchísimo de los reportajes que se hacían para la televisión, entre otras cosas, por la dimensión o por el tamaño del aparato a través del cual se va a distribuir o se va a exhibir o se va a recibir ese producto, ¿no? Por otro lado, el cine de vanguardia, la intención es explotar artísticamente el potencial de la imagen en movimiento y del sonido, de la música, de los efectos y de todo lo que tenga que ver de la combinación del audiovisual, de un modo artístico, de un modo expresivo, de un modo poético, de un modo no convencional y de un modo original, ¿no?, sorprendente. También respecto a las temáticas, ¿no? El cine comercial, la temática principal del cine comercial suele ser personajes, personajes que generalmente son humanos, que tienen objetivos, quieren alcanzar una meta, desean cambiar o desean no cambiar algo y que a partir de los conflictos y de los obstáculos, pues van a lo largo del metraje de la película, van a demostrar si son capaces o no son capaces de alcanzar eso que persiguen o que buscan. En cambio, temáticamente los documentales se insertan en cuestiones que tienen una mayor repercusión social, social, política, histórica, económica, es decir, trasciende al deseo o a la voluntad de alcanzar algo de un personaje. Y si muchas veces tienen esa forma de personajes que quieren algo, pues casi siempre lo hacen para ilustrar cuestiones de mayor calado, de mayor profundidad social y política y económica o cultural o demográfica o de cualquiera de esas cuestiones que pueden ser interesantes, ¿no?, a mayor nivel o a mayor escala, ¿no?, un nivel mayor de carácter intelectual o social. Y el cine de vanguardia se puede enfocar en cualquier temática, pero siempre que la utilice de una manera expresiva para construir o para alcanzar en los espectadores una experiencia estética, ¿no?, una experiencia de recepción estética y una impresión, causar una fuerte impresión desde lo estético. En cuanto a la distribución y la exhibición, pues cada uno de estos tres productos también tiene distintos canales o distintos medios por los cuales se van a dar a conocer, por los cuales se pueden exhibir. Las películas comerciales generalmente son las que vamos a ver en la mayoría de salas de cine, pero posteriormente las vamos a ver también en DVD o en Blu-ray o en canales de televisión o en plataformas tipo Netflix, ¿no? El documental, pues generalmente está en la televisión y en algunas salas de cine, muy pocas, ¿no?, en aquellas salas de cine que son más alternativas o independientes. Y, por otro lado, un espacio privilegiado para el documental también son los festivales de cine, ¿no?, festivales de cine especializados en documental, que en México tenemos unos cuantos, ¿no? Está Ambulante, la gira de documentales, está Docs, Ciudad de México, que antes se llamaba DocsDF, en fin. Y también en las escuelas y universidades, ¿no?, se suele utilizar mucho el documental. Y el cine de vanguardia, pues generalmente lo encontramos en museos, en galerías, en filmotecas o en facultades y escuelas de artes, ¿no?, es donde más se suele ver ese tipo de cine, ¿no?, ese tipo de productos audiovisuales que, más que un producto de las industrias culturales, es una obra artística, una obra de expresión artística de un autor. Pues esa es como la gran comparación entre las distintas formas del cine y, pues me parece que es fundamental y valioso, pues, que seamos siempre conscientes de la coexistencia de todas esas formas, de todas esas posibles formas cinematográficas a las cuales, pues, podemos aplicarles un enfoque analítico en función de a qué nos estemos enfrentando y de lo que podamos, de las conexiones, de las interpretaciones que podamos hacer de cada uno de esos materiales, ¿no? Ahora, centrémonos un poquito más en la cuestión del cine documental, ¿vale? El cine comenzó siendo documental porque cuando los hermanos Lumière o incluso antes, cuando Edison tomaron imágenes en movimiento, pues, jamás se les ocurrió la posibilidad de contratar actores, construir escenografías, hacer montaje, diseñar una puesta en escena, añadirle efectos sonoros o añadir efectos especiales, añadirle una banda sonora, ¿no? Las películas, las películas primitivas, las películas que hacían los pioneros del invento, el cine aparece como un invento científico para registrar la realidad, para registrar los avances o las experimentaciones en el campo de la medicina, de la balística, ¿no? En la industria militar y ya posteriormente, pues, eso se pasó a las diversiones o a los entretenimientos de feria, ¿no? Como lo pudieron leer en el texto de Madsen Gorky, ¿no? El de El Reino de las Sombras. Y esas vistas, ¿no? Esas imágenes en movimiento que por sí mismas ya eran suficientemente atractivas o impactantes, pues, eran como fotografías de la realidad en movimiento, ¿no? Desde un tren que llegaba hasta la estación, hasta la salida de los obreros de una fábrica, hasta una batalla de nieves en medio de un parque o de una calle, ¿no? Cómo se subían o se montaban al transporte público las personas de finales del siglo XIX o del siglo XVIII, en fin. Estos eventos cotidianos, si ustedes lo piensan, ¿no? Pues, es una representación de imágenes en movimiento de lo real. Y, pues, esas fueron las primeras películas hasta que posteriormente con Méliès empezaron a percatarse del potencial narrativo del medio cinematográfico también para contar historias, ¿no? Para relatar. Y ya a partir de Hollywood y de la imposición de un modelo de producción y de un modelo de entretenimiento basado en películas, pues, ya llega para quedarse la concepción de que el cine, hegemónicamente, es entretenimiento ficticio, ¿no? Pero, bueno, documentales se hicieron desde los inicios de la historia del cine, pero fue a partir de la década de 1920 cuando, a través de la Escuela de Documentalistas Británicas a la que perteneció este señor John Grierson, que acuñó el término de documental para referirse a... Y esta es una frase, de las frases más célebres o más famosas para definir qué es documental. Grierson dice que es el tratamiento creativo de la realidad. Y, bueno, pues, es una definición muy primitiva. A partir de ahí ya se le han ido incorporando cada vez más y más componentes para esa definición del componente del tratamiento creativo de la realidad. Pero en esa década de 1920, también con el trabajo de otro inglés, Robert Flaherty, tenemos como un boom de gran importancia de películas de documentales muy importante. Entonces, bueno, dentro de esta definición de lo documental, tenemos que ser conscientes de cómo a veces es difícil distinguirlo del cine de vanguardia o del cine experimental, porque hay películas que son de la realidad, que hacen un tratamiento creativo, un tratamiento original de la realidad, pero de un modo también muy poético, muy expresivo, muy vanguardista, ¿no? Y una de las categorías que van a ver aquí en la diapositiva, pues está ahí en la frontera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las sinfonías de la ciudad, ¿no? Como El hombre de la cámara, o Berlín, Sinfonía de una ciudad, o A propós de Nice, de Jean Vigo, ¿no? Son todos documentales estos muy poéticos que, si nos lo presentan como películas experimentales o de vanguardia, pues también pueden, también pueden pasar. No significa que no puedan participar de las dos categorías, solo es cuestión de saber cómo presentarlas, saber cómo argumentar a favor o en contra de cómo definimos esas películas, ¿no? Entonces, también en otro tipo de documentales nos vamos a encontrar que se pueden configurar como si fueran auténticas narrativas, ¿no? En donde hay un personaje que quiere algo y el documental nos va a estar presentando cómo ese personaje que deseaba algo, que anhelaba algo, lo fue consiguiendo. Y me viene ahorita a la cabeza uno de los documentales más bonitos o que a mí más me han gustado de la última década o de los últimos tiempos. Man on Wire, el hombre del cable, narra la historia de este fonambulista francés que un día le dio por cruzar las torres gemelas mediante una cuerda floja, ¿no? Atravesar en cuerda floja de una torre a otra en el World Trade Center en Nueva York, allá por los años 70, ¿no? Y lo consigue eso, ¿no? Entonces se hizo un documental que ganó el Oscar, el mejor documental de su época y es un documental completamente narrativo, ¿no? Que sigue como toda la lógica del cine narrativo, pero son los personajes reales quienes están contando la historia que además es una historia real y aunque haya reconstrucción de los hechos de una manera que nos recuerda a la ficción porque hay una puesta en escena y hay unos actores representando eso que nos están contando pero no deja de ser un documental y entra dentro de la categoría de documental aunque la pudiéramos ver con ese mismo grado de interés y de entretenimiento que si fuera una ficción Entonces los espectadores también en este tipo de documentales se identifican con estos personajes Existen distintos tipos de documentales Es una de las formas cinematográficas más variadas que existen, ¿no? La libertad creativa para poder hacer películas como de documentales es enorme utilizando diversas estrategias retóricas utilizando la combinación de diversos elementos y de diversos factores pues vamos a encontrar según Nichols hay seis categorías que se van superando o que se van actualizando las unas a las otras pero que bueno básicamente la primera de las categorías de Nichols es el documental argumentativo el documental persuasivo el retórico en el cual la característica fundamental es que hay una voz de autoridad hay una voz en off que intenta convencernos de lo que estamos viendo es la realidad auténtica realidad es un documental de tesis en donde no cabe la divergencia de interpretación posible entonces las imágenes son simplemente el refuerzo visual de lo que nos están intentando vender de una manera directa de una manera retórica y persuasiva para convencernos de esa idea suelen ser los documentales más de carácter propagandístico de carácter persuasivo el estilo es muy formal el estilo es como muy serio y normalmente se busca transmitir la veracidad la autenticidad la autoridad por tanto se suele recurrir a voces de conocidas o de famosos o de gente que se caracterice por ser una autoridad o una eminencia en el campo del conocimiento del que se está tratando de construir el documental luego otro documental otro tipo de documental muy común es el de entrevistas ya que todos estos son formas de documental que van evolucionando que se van actualizando llega un punto en el que la fórmula se agota ya a los espectadores ya les cansa o ya les aburre ese tipo de documental en donde solo hay una voz como si fuera un dios hablando desde la omnisciencia todo lo que se tiene que conocer o que saber de un tema entonces el espectador a lo mejor prefiere identificarse o ponerle rostro o ver a aquella persona con la cual se está construyendo un argumento una interpretación o un mensaje entonces están estos documentales que son un poco más participativos en donde se da la entrevista y vemos pues el busto parlante las personas reales involucradas en los hechos pues nos dan su opinión nos comparten sus impresiones a través de las entrevistas estas personas van narrando su experiencia o el papel que jugaron en los hechos que se están examinando a través de ese documental pero otra forma más directa o más extrema de participación el propio autor o el propio director se involucra en aquello que está representando es cuando por ejemplo vemos a Michael Moore en sus películas pues es el propio Michael Moore el que sale como prácticamente es el protagonista de la película que va entrevistando y va buscando a las personas con las que desea hablar y las que prácticamente le pone en boca de los entrevistados lo que el propio Michael Moore quiere decir entonces es la propia perspectiva del director y su participación ya ahí tenemos como que se va resquebrajando esa falacia de objetividad que está vinculada generalmente de manera errónea a los documentales porque los documentales aunque traten de la realidad los documentales no tienen por qué ser la objetividad en mayúscula entonces para ir ya abandonando esa hipotética o esa supuesta falacia de objetividad en los documentales participativos pues los documentalistas y los autores mismamente construyen intervienen y participan de lo que están mostrando sin ese afán que tenían los documentales argumentativos de pues bueno en alguno de los documentales argumentativos incluso se llegaba a manipular la realidad para transmitir lo que el documentalista quería lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de Flaherty y de Nanook el Esquimal ¿no? luego en otra de las categorías de Nichols está el cine observacional el cine observacional es sinónimo de decir también cinema verité o cine directo ¿no? es esta estrategia que es muy característica también de Frederick Weissman en donde hay una intervención mínima por parte del realizador y también hay un mínimo intento de tratar de que se muestre como que el documental está queriendo manipular o esté queriendo decir algo sino más bien es una intención de aparentemente mostrar de manera objetiva unos hechos para que el espectador juzgue pero esa supuesta objetividad no existe tampoco ni siquiera en el cine directo porque aunque no haya una voz en off que esté construyendo y transmitiendo un mensaje explícito y aunque no haya una participación o una manipulación de un director participante entrevistando y con las y con las preguntas tratando de orientar una tesis en estos documentales pues se da a través de pues ¿dónde colocamos la cámara? ¿qué encuadramos? ¿cuánto dura aquello que vamos a mostrar? ¿cómo va a ser el orden en el montaje? toda esa forma en la que nosotros vamos a combinar la película como autores también están construyendo ideologías también están transmitiendo mensajes por muy objetiva que pretende hacer así en uno de los ejemplos que un compañero de ustedes al inicio de la sesión mencionaba que en fábrica había una denuncia acerca de la alineación del trabajo ¿no? por parte de un autor que es un documentalista observacional pues precisamente porque aquello que seleccionó mostrar pues está mostrándonos lo que el espectador reconstruye en su cabeza como la alienación del trabajo ¿no? entonces aunque no hay intervención muy notable es una intervención más sutil ¿no? más sutil más delicada en la que es el espectador quien reconstruye pero reconstruye a partir de unas de unas pistas que le va dando el documental y este y bueno y a través del encuadre y a través de la edición pues se va desarrollando esa ese mensaje o esa idea otra de las categorías de Nichols es el documental autorreflexivo ¿no? en estos documentales autorreflexivos son muy muy interesantes porque son aquellos en donde el cineasta hace una una reflexión metatextual ¿no? es donde el propio proceso de hacer el documental o de hacer una película se convierte como en como el objeto principal de la observación y de la investigación y hay pues varios ejemplos de ello ¿no? suelen ser documentales que están narrados como en primera persona ¿no? es el documental acerca del propio documentalista ¿no? como una especie de de diario audiovisual ¿no? y hay casos extraordinarios como la película esta de de Panají la de This is not a film donde él está en su casa bajo arresto domiciliario y decide hacer una película documental acerca de cómo sería él rodando una película de ficción y es una auténtica maravilla ¿no? de ejemplo de documental autorreflexivo ¿no? pero bueno hay muchos otros ejemplos ¿no? Anies Varda tiene también algunos trabajos que son así como Los espigadores y la espigadora es un documental acerca de de ese trabajo suyo como documentalista ¿no? y vale vale mucho la pena porque nos invita a reconsiderar la relación entre la representación lo representado la intermediación del documentalista la el grado de verosimilitud las imágenes la realidad y bueno para para diferentes tipos de análisis este esta forma de documental autorreflexivo vale mucho la pena ¿no? y bueno finalmente que esto es una categoría aparte que no entra dentro de la tipología de de seis formas de documental de Nichols pero están estas películas que son de ficción pero que adoptan la estrategia de representación formal y estética del documental ¿no? un caso muy conocido es Selig de Woody Allen de Forgotten Silver ¿no? la la plata perdida de de Peter Jackson ¿no? acerca del invento del cine en Nueva Zelanda y pues hay hay varios ejemplos de falsos documentales que son muy interesantes ¿no? algunas cuestiones teóricas es que primero los documentales tratan cuestiones que tienen que ver con la realidad y como son cuestiones que tienen que ver con la realidad pues siempre hay una una implicación que pueden ser éticas o sociales que hay que que hay que considerar y otras que tienen que ver con la con la recepción misma ¿no? y de cómo y de cómo categorizamos a una película de documental y cuál y cuál no lo es ¿no? entonces hay hay algunos autores o algunos investigadores que plantean que lo primero que hay que ubicarnos es en cuál es el el pacto cinematográfico o el pacto de recepción ese pacto invisible mediante el cual los espectadores nos sentamos y nos enfrentamos a ver un texto fílmico ¿no? ¿esperando qué? o sea ¿tú qué esperas de esta película? entonces de las expectativas de lo real y de los esquemas mentales de reconocimiento que cada cual tenga de determinado material fílmico no es lo mismo que yo por ejemplo muestre a mi familia las imágenes de los 15 años filmadas hace no sé hace 40 años ¿no? las imágenes de los 15 años de mi mamá o la o unas imágenes caseras ¿no? que eso lo veamos en un entorno familiar en un entorno cerrado pues eso para nosotros nos va a generar unas respuestas sensoriales emocionales intelectuales y afectivas distintas a que si yo se las muestro a un extraño mostradas esas imágenes fuera del contexto social de la familia pues eso ya trasciende a otro tipo de cine otro tipo de película que para que para mi colega para otra persona de otro de otro contexto otra universidad pues eso va a ser material de cine de archivo en cambio para mí eso es cine familiar ¿no? porque la relación que se construye entre yo como espectador con ese material es distinto porque hay una cuestión ahí de identificación afectiva y de unos esquemas de reconocimiento familiares ¿no? entonces esa construcción que se da no solo en el cine casero o en el cine de archivo se da también con otro tipo de películas pues está en la génesis de cómo vamos a relacionarnos con diferentes formas de textos fílmicos ¿no? y esa construcción pues es vale la pena y es bien interesante que se analice y que si es necesario que se interprete también como a partir de las intenciones de un autor pero no solo de las intenciones de un autor sino de lo que la película da de sí y posteriormente de lo que el espectador construye con esa con esa película de la realidad ¿no? hoy día hay muchos documentales que son hechos con archivos caseros con archivos que cuando esas películas fueron filmadas o fueron grabadas jamás pensaron que iban a formar parte de una película de documental y se hacen excelentes y maravillosas obras de documentales con esas imágenes caseras así como con imágenes de televisión ¿no? de Rising Phoenix la historia de los Juegos Paralímpicos pues la mayor parte de las imágenes de archivo de esos documentales son imágenes que están grabadas para la televisión pero que posteriormente al ser utilizadas en un documental pues ya esas imágenes trascienden ¿no? por el uso que se le da pero también por la recepción que hay con esas imágenes la noción ética de las películas etnográficas o de las películas documentales es hasta qué punto es éticamente correcto que un documentalista trabaje desde el campo de la representación audiovisual o la representación cinematográfica la reconstrucción ¿no? de cuestiones que son etnográficas cuestiones que son culturales cuando muchas veces estos documentalistas no siempre están conscientes de que de la complejidad de toda la realidad a la que ellos están intentando aproximarse con un fragmento de esa realidad no es la representación de toda la realidad en su conjunto ¿no? y hasta qué punto los espectadores están o estamos advertidos de eso ¿no? de que el documental por sí no representa toda la verdad ni representa toda la realidad y mucho menos cuando los documentalistas están insertos en una cultura o en una o en un entorno que no que no les es propio sino que les es ajeno y eso pues pasa ha pasado y pasa muchas veces con con el caso de documentalistas europeos tratando de insertarse en culturas indígenas ya sea en África o ya sea en Latinoamérica ¿no? y intentando juzgar o intentando representar y mostrar desde un enfoque occidental o de o de mentalidad de colonizadora realidades que son completamente ajenas ¿no? Los documentalistas finalmente pues hacen un uso creativo de la realidad para informar sobre aspectos extraordinarios o simplemente cotidianos de la realidad pero a partir de los cuales puedan hacer un uso creativo alentar a los espectadores a sacar conclusiones sobre esos eventos cambiar la comprensión que el público tiene sobre esos eventos reales y cuestionar la forma en el que medio cinematográfico puede construir la realidad tener en cuenta siempre cuando hagan análisis de documental ¿qué se esconde detrás? ¿no? desde un punto de vista de si hay una ideología si hay un mensaje que están tratando de perpetuar o o problematizar o rebatir este también a través de la forma del documental también si están planteando mensajes ¿no? este como en esas películas observacionales que aparentemente son muy objetivas pero no lo son tanto ¿no? cuando se selecciona qué sí mostrar y qué no mostrar pues ya estamos construyendo un mensaje y pues ¿qué responsabilidad tienen los documentalistas con aquello que representan? ¿no? por eso los documentales autoreflexivos a mí se me hace que son los más honestos ¿no? porque es donde se sitúa el autor o el director o la directora en primera persona ¿no? y es la representación del yo frente a un algo ¿no? en los participativos un poco también pero siempre hay una intencionalidad que va más allá de de representarse a uno mismo sino representar un nosotros y ahí pues ya hay como más posibilidad de entrar en conflictos con representaciones no deseadas ¿no? por eso una de las cuestiones más importantes cuando cuando los documentalistas trabajan es ¿hasta qué punto están autorizados a trabajar? ¿no? ¿hasta qué punto son consensuadas las imágenes las declaraciones los testimonios que van recogiendo etcétera etcétera bueno todo esto pues hay dificultades ¿no? constantemente en la representación veraz de la realidad ¿qué es lo veraz qué no lo es? es muy problemático pero siempre que nos enfrentemos a un análisis del cine documental pues creo que son preguntas que tienen que estar ahí formulándose y encima de la mesa ¿no? este la interacción entre el realizador y los sujetos cambian la realidad de lo que se filma ¿no? eso es una cuestión también muy presente en los documentalistas etnográficos si participar o no participar etcétera y bueno si finalmente a través de la pantalla y a través del audiovisual es posible tener una versión completa de la realidad o es una versión fragmentada es una versión sesgada una versión mínima de la realidad ahora hablando de el otro tipo de cine no narrativo del cine de vanguardia o el cine experimental pues bueno así como les dije que el documental presenta una cantidad de formas impresionantes ¿no? también el cine experimental puede manifestarse de muchas formas ¿por qué? porque el cine experimental es la forma de cine más libre que hay aquel artista aquel creador que registre imágenes en movimiento y si le da la gana lo mezcle con sonido y lo ponga en circulación como a la manera de esto que estoy haciendo el cine experimental lo puede hacer ¿quién es artista? la persona que hace arte ¿y qué es el arte? lo que hacen los artistas ¿no? esta es una definición que a mí me encanta que se lo escuché decir una vez a un artista español que ahora no recuerdo su nombre pero me gusta la sencillez de esa definición y lo mismo pasa con el cine experimental o el cine de vanguardia quien hace quien es un cine experimental es el que el que hace películas sin importarle la duración de la película sin importarle la lógica de exhibición comercial sin importarle la forma narrativa sin importarle absolutamente nada de las convenciones canónicas de las formas ¿no? entonces puede ser muy diverso el ejemplo de cine experimental de cine de vanguardia ¿no? y normalmente suelen ser artistas que están asociados a movimientos que van más allá de la de la cinematografía ¿no? que trasciende lo cinematográfico y son corrientes artísticas de una época como pueden ser el surrealismo el minimalismo también el feminismo el arte abstracto el arte formalista el arte no sé distintas corrientes que han existido y que han tenido su representación cinematográfica ¿no? su parte cinematográfica en el cine experimental ustedes como como analistas de cine experimental pues van a tener que desarrollar distintas habilidades para la interpretación ¿no? ¿por qué? porque aquí el mensaje no se da masticado aquí el mensaje ni siquiera tiene por qué haber un mensaje el analista tiene que reconstruir en función de su experiencia de de lo que del visionado de de la materia de la materia prima de la forma cinematográfica de la de la forma de la película de la sustancia de de los elementos ¿no? de de todo el discurso y y un poco menos de la historia porque no hay historia recuerden que que se desdibuja se desfragmenta todos los componentes que veíamos del esquema de la estructura narrativa de Chapman y nos quedamos solo con un discurso un discurso que tiene una forma una forma que no tiene por qué ser coherente pero en donde si hay una selección una de elementos sustanciales que conforman la imagen en movimiento y el sonido y la música y y cómo se van ordenando en la frecuencia en en la en la secuencia temporal de la película ¿no? porque si hay algo que no que no varía es que hay una temporalidad que tiene que durar algo y pues rara vez se representan historias de personajes y la recomendación que les doy como analistas es que se acerquen a esto como una como una experiencia estética no se acerquen a ver cine experimental buscando una historia acérquense buscando sensaciones buscando emociones buscando sorprenderse con con el sonido con la música con la imagen ¿no? y bueno ¿cómo construyen esto? ¿cómo puede ser la edición? puede ser alguna imagen son elementos formales del discurso que el autor como que se obsesiona con ello y lo empieza a tratar creativamente ¿no? mediante la repetición la sustitución el reemplazo ¿no? de todas esas estrategias creativas que existen pues con algunos elementos o con varios de esos elementos formales se van construyendo la obra la obra experimental la obra cinematográfica experimental y se rechazan los antiguos métodos tradicionales para combinar imágenes y sonidos y buscan asombrar al espectador con nuevas posibilidades ¿no? que pueden ser posibilidades disonantes puede ser cámara lenta puede ser cámara acelerada puede ser disasociar lo que vemos de lo que escuchamos ¿no? distintos ejemplos de cine de vanguardia pues está el cine surrealista las películas abstractas que les dije que son aquellas en donde ya no vemos ninguna forma humana solo vemos formas geométricas en movimiento sobre fondos de colores negros o blancos sinfonías de ciudades que esto Nichols lo relaciona con una categoría de cine de documental que es el documental poético las películas estructurales o las películas de compilación como esta película Entre actos de René Clerc que es una belleza de películas y bueno pues hasta aquí la explicación que les quería dar acerca de cine de no ficción de documental de experimental ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.